Bueno, nosotros dentro del área de turismo trabajamos principalmente en la creación de productos turísticos comunitarios así ya tenemos algunos que estén en funcionamiento a los cuales les invitamos a que conozcan ahí tenemos a la comunidad del Aguamasa en la parroquia de Cusubamba Salcedo tenemos en Saquisilico, Chauma, Jatunera también acá con el producto Candela Faso, Cascada Candela Faso en Zubagua tenemos a la Casa Hacienda de Pirapuchín en Sikchos, Chuchilán y también tenemos a Ponce Torre Loma en Zumbagua son otros lugares que pueden ustedes acceder y conocerlos con ellos hemos trabajado en el fortalecimiento humano hemos dado las capacidades de comprender la actividad turística y cómo desarrollarla y ahí es el resultado, son productos que están operando y pues si desean conocerlo contáctense con nosotros vengan acá al centro de producción Cotopaxi para darles toda la información para que conozcan estos lugares bueno, por ejemplo, después del proceso de creación del producto turístico comunitario terminamos con una prueba piloto acorde a eso, como vayan avanzando se hace una primera inversión económica para estas comunidades en este caso las beneficiarias son Pilapuchín, Aguamasa, San Diego las que han recibido señalética turística para este año de ahí pues hemos, gracias a la gestión de la doctora Lula Estiván igual que un compañero vice-prefecto Alejandro Prasarte tenemos nosotros la donación por parte del mate de 12.33 metros cúbicos de madera tablones y madera que van a ser usados para crear señalética para otras comunidades esa es la gestión y pues de ahí estamos empezando esperemos ya generar contenido propio con respecto a la promoción de estos atractivos que les mencioné nosotros sabemos que si no tenemos que mostrar no podemos promocionar pero por el momento se está promocionando los atractivos turísticos ya posicionados tenemos el Cotopaxi, Quilotoa, Llambo en fin, nosotros estamos ahorita el siguiente año ya tenemos una inversión para trabajar en el marketing y promoción turística provincial entonces tenemos que esperar este tiempo para empezar pero así por medio de nuestra página web igual tenemos nosotros ya muchas fichas tenemos un sitio interactivo que ya lo hemos pasado a los compañeros bueno, primero a nuestros jefes inmediatos para subir esta información a la página web de la institución para que tengan conocimiento del potencial turístico que tenemos igual esta información servirá mucho para los visitantes nacionales e internacionales que necesiten información este proceso es lo que estamos haciéndolo necesitamos crear más productos turísticos comunitarios Cotopaxi tiene un potencial en turismo comunitario muy grande el cual nosotros estamos encargados de crear y de formar y estamos en este proceso siempre en algunas conferencias que nos han invitado datos que nos han dicho de 10 comunidades solo una sale las demás se quedan en el proceso entonces esa es la estadística que manejamos hay que luchar contra eso nuestro campo de acción es en la ruralidad entonces nosotros estamos ya trabajando con los productos que recién tenemos vamos a generar este año recién vamos a generar datos de cuántos turistas están llegando a estas comunidades recién este año anteriormente no y aparte tenemos solo cuatro productos comunitarios entonces vamos a tener pero ya vamos a empezar a tener nuestra base de datos y también estadísticas para seguir trabajando eso es lo que tenemos nuestra cobertura de trabajo es la ruralidad trabajamos directamente con las comunidades y en algunas ocasiones en coordinación con los GAT parroquiales y los municipios bueno pues nosotros tenemos ya seguir promocionando los atractivos que tenemos en los pocos días que nos queda para que la ciudadanía conozca sus lugares lo hemos hecho también por el medio de comunicación de la prefectura en la radio promocionamos invitamos a los compañeros a que vengan a participar de las entrevistas pero como les menciono pueden acercarse acá al centro de evolución Cotopaxi y pedirnos información que muy gustoso les damos incluso los paquetes que las comunidades brindan Cotopaxi tiene mucho que brindarles estamos trabajando igual estamos esta me voy a mencionarles con la doctora acabamos de pensar con UNESCO el proceso del geoparque a nivel provincial es decir ya hemos de empezar hemos de ir informando paulatinamente como vamos a trabajar porque es un proceso muy largo no es de la noche y la mañana nuestra vecina provincia lo logró en 15 años esperemos nosotros hacerlo en menos pero hay que empezar y ya hemos dado el primer paso y pues invitarles Cotopaxi no solamente está no es el volcán no es solamente la laguna del Quilotoa no es solo Llambo no es solo las siete cascadas tenemos mucho más y para eso tienen que venir acá para informarles tenemos muchas comunidades que están listas para recibirles y necesitan de ustedes para seguirles motivando a trabajar y continuar en este en este trabajo del turismo les he invitado a todos a conocer realmente a Cotopaxi a Cotopaxi a Cotopaxi